Bueno, desde mi rol de mujer siempre me he visto llamada a ir para adelante, más que si sea por gusto o no, porque la vida como que nos marca pautas, nos pone desafíos y a los 21 años me puso el desafío más grande que fue tener a mi hija. La Joaquín fue mi primer gran desafío como mujer, creo yo, y de ahí para adelante creo que lo que ha venido ha sido todo parte del aprendizaje, parte del proceso de crecimiento, y eso te va también diciendo qué hacer, dónde vivir, con quiénes vivir, para qué vivir, te generas un montón de preguntas cuando enfrentas la vida con una hija diferente al común. Y para mí siempre no fue opción ir a otro lugar que no sea el campo, siempre. Yo iba al liceo y contaba los días para volver al campo el fin de semana, y así sucesivamente, las vacaciones eran en el campo, el tiempo libre era en el campo. Al final, hoy día estoy en el campo y tengo mi proyecto de vida aquí, no solamente mi proyecto laboral. Hace 18 años que trabajo en la cocina junto a mi madre, y hace 8 años que comencé a trabajar de manera seria el tema de las ovejas, y desde ahí me he ido metiendo en un mundo un poco más específico con la producción de carne ovina y con la innovación. Estamos acá, en esta maravillosa tierra de Chiloé. Hemos venido a premiar a nuestra agricultora, Andrea. Ella es productora de cordero, tiene su emprendimiento acá, su restaurante al norte del sur, que es hermosísimo. Ahora vamos a degustar, ¿no es cierto?, su rico plato, pero debo destacar lo que ella realmente ha hecho, el esfuerzo que ha hecho. Ella trabaja con su familia, ella me ha contado lo difícil que fue este emprendimiento, lo difícil que ha sido trabajar en este sector, que a veces también para la mujer es aún más difícil, a veces que se invisibiliza, pero ella ha salido adelante, y por eso estamos orgullosos de dar este reconocimiento a Andrea, porque ha sido destacada y además con ella vamos a formar esta gran red de mujeres innovadoras que queremos implementar en cada una de las regiones del país. Gracias.